hola chicos chicas cripto y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo va a ser puramente análisis técnico también he visto por ahí comentarios de la gente que quería que bueno que hiciera algún vídeo de trading pues también voy a enseñar cuánto cuatro señales de trading ahora no hay tantas señales que digamos pues importantes probar ahora vamos a comentar vamos a comentar pues esta caída que fue por el twitter o más que no vamos a vender así por encima y está de aquí que fue por el baneo de china básicamente que china pues ha prohibido que las instituciones bancos etcétera pues permitan pagos en bitcoin o cripto en general vale así que bueno bienvenido a nuestro canal revolución cripto si no estás suscrito por suscribirse al canal darle a la campanita los links a los redes sociales siempre están aquí abajo la inscripción y también nos aparecen por aquí por la pantalla muchas gracias por estas suscripciones y los comentarios y es siempre los leo así que no estoy contestando muchos que hay muchos comentarios ahora básicamente poniendo tengo muchísimo tiempo ya ves que estoy haciendo intentando hacer pues un vídeo por semana porque no puedo hacer más pero sí que leo los comentarios vale y en base a esas lecturas pues intento responder en vídeos pues que vienen vale en todo el caso pues cuando tenga tiempo pues responder a todos vuestros comentarios así que tenerlo claro pues para la gente que no conoce este canal pues básicamente es un conglomerado de información acerca de las cripto monedas aquí no aquí no tratamos por el proyecto shit coins o sea no tratamos básicamente monedas de que bueno que no tienen un respaldo rendimiento financiero correcto y bueno pues hacemos también análisis técnico así que bueno aquí tenéis el canal si queréis suscribir y darle a la campanita y empecemos empecemos con obviamente con análisis de bitcoin porque como ya habéis visto pues la dominación de bitcoin ha estado subiendo hemos estado perdiendo muchísima dominación durante este periodo pero en este en esta gran bajada pues bitcoin ha arrastrado con ello pues muchísimas alcones y claramente cuando ni más la gente que especula ve que las algo están bajando muchísimo y se van hacia bitcoin porque piensan que es la criptomoneda y sí es verdad es la criptomoneda más segura vale y se están metiendo en bitcoin por eso está dominando el mercado por eso lo que tenemos que analizar es bitcoin y muy importante porque al final lo que haga bitcoin es lo que irá a misa vale así que empecemos esta caída de aquí no falta comentar la ya lo hemos comentado en un vídeo anterior hemos enseñado aquí 44 pues señales de trading vale aquí pues fue un movimiento lateral tampoco hay mucho comentar y aquí es la caída de china bueno la caída según la pues el anuncio de china que china pues ha prohibido a instituciones y bancos que acepten pagos en criptomonedas y eso claramente pues ha hecho alarmar a los chinos y han empezado a vender vale como ya sabéis que china es el crack casi casi que el primer país de que adopta pues las criptomonedas y la mayor parte de la minería pues está en china vale así que tenemos muy claro y también ha atacado ha intentado atacar por los mineros vale ha querido prohibir los mineros que ahora se están discutiendo de hecho también michael sailor pues contestó a china sobre este sobre esta información de que iban a prohibir la minería en china que ya sabéis que hemos demostrado también en otros vídeos que el hash rate que es la potencia en computó y el precio de bitcoin están muy correlacionados vale así que hay que tener en cuenta que sea hash rate baja la potencia en computó también baja vale así que hay que tenerlo muchísimo en cuenta pero diréis y por qué ha pasado todo esto vale porque también y os comento porque esta es noticia del año 2021 vale del mayo 19 de mayo de 2021 pero claro esta misma noticia pasó en 2013 vale fijaros en diciembre de 2013 5 de diciembre 2013 china ha baneado pues bitcoin para los bancos y luego en 2017 pues hubo la misma la misma respuesta de los tienes acerca de las criptomonedas vale y ahora vamos a analizarlo y vamos a ver por qué china está anunciando esto cada vez en cada ciclo vaya para tenerlo claro que si no habéis visto el vídeo de los ciclos de bitcoin pues os lo aconsejo muchísimo nos lo dejamos saldrá por aquí por la tarjetita y os aconsejo muchísimo que vayáis a saberlo vale y muy importante por qué pasa esto esto es debido a los longs un long es una posición de compra en trading una posición de compra de los contratos de futuros de bitcoin en este caso no es sólo bitcoin vale si os fijáis aquí el símbolo es all vale que dice que todos los longs de todas las criptomonedas para que si quisiera pues bitcoin y aquí y veríamos que bueno más o menos es bastante semejante porque la mayor parte de los longs así han sido de bitcoin vale y veremos como estos longs están muy correlacionados con el precio y qué pasa vale a ver primero una pequeña explicación para ponernos en contexto cuando en trading de posición a la posición de futuros de cualquier activo vale tienen que haber una parte de long y una parte de short para que se equilibre el sistema para que se libre un poquito porque unos pagan a los otros vale aquí en este caso pues son longs que no están compensados con los shorts vale si os fijáis no están compensados y deberían de estarlo y son mayor la mayor parte de estos longs son apalancados valente es decir todo el mundo estaba aquí abriendo posiciones con una deuda vale por lo que es imposible de pagar vale esta deuda y por eso mismo aquí es donde entra la manipulación de los mercados vale los gigantes por manipular el mercado para poder equilibrar este este estado vale y es muy importante tener en cuenta y esto es lo que a mí me ha permitido siempre abrir abrir un short yo de hecho aquí abrir un short en vez de abrir un long básicamente porque esto es insostenible no se puede vale fijaros cuántos longs han abierto vale muchísimos en bitmex en vainas ok excel hobby in by bit muchísimos en casi todos los 6 vale así que hay que tener muchísimo en cuenta todo esto y fijaros que por cada cada vez que hay una apertura de longs el precio baja una apertura de long del precio baja aquí lo mismo una apertura de long del precio baja y aquí es donde ha tocado muchísimo vale que es la actual caída es una apertura de long y estamos ya en los 34 mil dólares ahora mismo estamos en los 34 mil dólares vale así que hay que tenerlo en cuenta todo esto aquí también por la apertura de long baja el precio la apertura de long baja el precio y hay que tenerlo todo esto en cuenta vale en una noticia muy importante y esto cada vez que pasa ya veis ha pasado en 2017 ha pasado en 2013 y y ahora en 2021 vale ahora sí llamamos directamente al análisis técnico vamos a hacer un análisis técnico de cuatro horas para un poquito vamos al de una hora que nos lo veremos mucho mejor vale porque aquí mismo pues dejarme porque esta línea se ha movido no lo tenía aquí esta línea es la resistencia más importante que nosotros tenemos vale esta vez esta es la resistencia que nos está primero nos está permitiendo está por debajo de se va a llamar es lo que nos está permitiendo estar en un mercado bajista vale qué pasa pues algún algunas señales de trading aquí por ejemplo claramente yo estoy haciendo un vídeo por semana vale por lo que entre semana casi que si no puedo anunciarlo por youtube pero sí que os aconsejo muchísimo música es por instante por twitter que allí sí que suelo pues notificar de muchísimas cosas actualizaciones o sea allí estaréis al día de todo y también las señales de trading así que los links están aquí abajo en la descripción también nos aparecen por aquí por la pantalla muy importante porque sólo sólo podrá hacer vídeos los fines de semana ahora por ahora vale aquí por ejemplo fue ha sido un triángulo horizontal que lo hemos portado perforado por debajo claramente este es un target muy importante que bueno esto también fue una apertura de short que también la anuncié en instagram vale y fijaros que perfectamente hemos llegado al target vale así que hay que tener en cuenta aquí por ejemplo también he estado mirando esta cuña ascendente vale a ver dónde nos lleva pero se nos ha por formado por debajo está claramente yo no la he abierto esta posición no la he querido abrir porque la veo bastante justa vale pero sí claramente pues hemos llegado al target si cogemos el target de la cuña ascendente perdonad si cogemos el target de la cuña ascendente claramente hemos porforado y claramente mi target es son los 30 mil dólares yo os voy a explicar por qué mi target son los 30 mil dólares y es lo que yo estoy esperando donde el precio pues nos podría rebotar y enviar hacia arriba vale este nivel ha sido bastante importante porque este es en el nivel en el que tesla compró bitcoin y recordad que compró 1.5 billones de dólares en bitcoin vale y por eso pues hemos estado por moviéndose en la otra vez esta resistencia estos soportes son líneas infinitas que he estado tirando pues de un análisis anterior y aquí me ha servido para ver que sí que el precio respecta esta resistencia de estos soportes muy importante vale se nos ha estado aquí moviendo el lateral ahora hemos perforado hemos perdido casi casi el soporte que recordad está está por esta franja de aquí el soporte de los 1.5 millones de horas de tesla vale pero ahora ya casi que los estamos reventando imitar que son los 30 mil dólares es el target para mí más importante vamos a ver un poquito de las medias móviles exponenciales que también nos podrían indicar en qué mercado estamos claramente estamos un mercado bajista fijaros que estamos en un en un periodo de una hora pues estamos por debajo aquí a pesar de haber perforado pues esta resistencia no nos ha permitido avanzar más y nos ha rechazado y ahora estamos aquí por debajo de las medidas móviles exponenciales o sea esto es muy bajista vale vamos a ver las medidas móviles exponenciales en un gráfico de cuatro horas que también pues es bastante es bastante pues nos podría dar muchísima información y es claramente estamos en un mercado bajista si nos vamos a un gráfico diario estamos en un mercado bajista vale claramente estamos en un mercado bajista esto no es una corrección es un mercado bajista y hay que tener bastante en cuenta esto no quiere decir que es el fin de ciclo que ahora os voy a explicar por qué no es fin de ciclo porque esto es un gráfico lineal no podemos no podemos ver los ciclos de bitcoin ahora los vamos a ver en un gráfico logarítmico más claramente pero esto no significa un fin de ciclo esto significa pues una bajada de mercado un mercado bajista no es corrección vale hay que dar en cuenta porque si fuera una corrección al menos en las medio medias móviles exponenciales de las velas diarias estarían por encima de las medidas móviles exponenciales así que esto es una bajada bastante considerable vale dejadme también pues enseñaros indicadores vale pues vamos aquí a ver una divergencia un indicador de divergencia vamos a ver qué puede pasar aquí aquí ve una divergencia alcista vale fijaros no os lo va a enseñar a ver no es del todo segura porque aún no ha cerrado esta balea de aquí vale pero veremos si desde a partir de aquí hacemos un rebote en la divergencia vale si hacemos un rebote claramente si bajamos por debajo no pero si hacemos un rebote pues aquí tendríamos una divergencia alcista fijaros aquí se ve bastante claro que es la divergencia alcista vale que sea bastante claro pero todo dependerá de cómo cierre esta vela vale de la divergencia ahora vamos a otro indicador que es el rs y el rs y como ya ves pues en un gráfico de cuatro horas no estamos en sobreventa vale pero si nosotros sin embargo vamos a un gráfico diario pues vemos aquí que hemos bajado en un punto de sobreventa pero hemos conseguido pues subir aquí es recordar que han habido bastantes compras de microstrategy y también bastantes compras de uno no me acuerdo ahora de su nombre pero han habido bastantes compras institucionales vale recordar que macrostrategy no compra de golpe compra paula tima paulatinamente por lo que no puede afectar tanto el mercado vale no es malo vale para mí prefiero que lo hagan de esta manera que que no que como hizo pues tesla compró 1.5 billones de dólares de golpe y creció una vera increíble es para mí es manipulación eso no es una compra normal es una manipulación prefiero lo que lo que hace microstrategy vale bueno dejando de tema esto pues aquí estamos en sobreventa seguimos estando en sobreventa vale por eso hemos estado bajando bastante pero bueno ya veremos a ver si esto recupera y podemos entrar en una zona pues más neutral vale ahora sí vamos al gráfico logarítmico para poder estudiar los ciclos de bitcoin vale pues ya estamos en el gráfico logarítmico vale fijaros que aquí es un gráfico con ciclos vale recordar que en el vídeo anterior pues ya os enseñé que al final pues bitcoin se rige por por ciclos vale y hay que tener bastante en cuenta a ver vamos a comentar un poquito el ciclo de 2017 pues para coger lo de referencia vale fijaros en comparación con este ciclo de aquí vale fijaros que aquí hemos tenido esta bajada bastante considerable es más poner por debajo de este soporte de la línea roja que tengo aquí marcada hemos bajado por debajo y en nuestro ciclo actual que es esta bajada vendría a ser esta de aquí la analogía vale no hemos perforado esta línea roja hemos rebotado sobre esta línea roja sin embargo aquí hemos vuelto a subir vale fijaros aquí hemos vuelto a subir vale lo mismo hemos perforado la línea azul hemos puesto la línea azul y hemos vuelto a bajar hemos vuelto a bajar hasta la línea roja aquí hemos perforado la línea roja vale no se está cumpliendo cumpliendo del todo y no tiene por qué vale no tiene por qué cumplir del todo pero sí que al menos seguir un ciclo vale si no seguimos el ciclo ahí sí que ya nos iríamos a un precio pues bastante bastante malo pero por el momento pues estamos siguiendo el ciclo pues de aquella manera no nos está siguiendo del todo claramente vale porque este movimiento de aquí tan lateral pues no es lo mismo que este pico de aquí pero no tiene por qué seguirlo repito no tiene por qué seguirlo pero sí que tiene cierta semejanza fijaros tiene cierta semejanza en cuanto a la forma de la gráfica vale fijaros bajar subida bajada otro pico de bajada movimiento lateral este es el movimiento lateral sería bajada hasta línea roja bajada hasta línea roja pero que le estamos perforando vale y a partir de aquí sí que ya nos iríamos hacia el pico máximo vale que sería el precio máximo del ciclo actual perdón vale y ahora os voy a comentar por qué mi target está en los 30 mil dólares porque los 30 mil dólares esta línea azul de aquí vale si nosotros la perforamos dejadme que la ponga bien aquí si nosotros la persona nos fijamos depende de que tiene que momento lo vamos a personas la persona si empezamos a preparar los en junio por allí vale este punto de aquí pues serían los 28 mil dólares por aquí también pues serían los 27 ya digo esto es bastante aproximado no hay que no hay que por cifras exactas porque esto no es nada exacto esto es estadística y es un análisis técnico vale así que hay que tener en cuenta vale en los 30 mil dólares aquí si nosotros voy a hacer un poquito pues más de zoom para que lo veáis vale aquí fijaros que a pesar de todo esto de haber perforado línea roja pues sí que nos estamos sosteniendo bastante bien de hecho si si os pongo una vela semanal creo que se ve mejor una vela semanal que ya veis que aún no hemos no hemos cerrado de la semanal nos quedan 14 horas para cerrar la vela semanal que si cerramos por sobre por encima de la línea roja pues sí sí que seguiríamos el mismo ciclo exactamente el mismo ciclo que pasó en 2017 vale por el momento aún nos queda tiempo vale quizás cerramos y si no cerramos ya os digo que nos iríamos a este nivel de aquí que son unos 30 mil dólares vale es decir resumen si esta vela que nos queda 14 horas cierra por encima de la línea roja seguiríamos el mismo ciclo que en 2017 y nos iríamos a el punto máximo del precio de bitcoin en el caso que para mí es más es el más favorable que rompamos esta línea de tendencia de aquí la roja es decir cerramos la vela por debajo de la línea roja vale sí que mi target serían los 30 mil dólares esto es un soporte bastante fuerte y ahora os lo voy a indicar porque es un soporte bastante fuerte fijaros aquí el soporte no perdona resistencia soporte dejadme que porque si no se me va a quedar bastante mal aquí resistencia 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 aquí pues también hemos tenido pues un soporte vale así que es un punto bastante importante a tener en cuenta este este nivel vale así que la cosa está de esta manera no quiere decir que a partir de aquí vayamos a rebotar vale pero sí que es bastante pues favorable desde mi punto de vista desde mi análisis que estoy mostrando ahora que si seguimos el ciclo de 2017 y 2013 porque son los mismos ciclos vale no seríamos a él bueno pues precio más alto de bitcoin vale a partir de este rebote oa partir de este rebote vale pero también es una posibilidad de que nos estemos moviendo aquí en natural sobre los 30 mil dólares llega un punto en que los perforamos y ya sería pues el fin del ciclo de bitcoin vale también es probable esto ya te digo es es mercado no no se puede predecir de exacto pero pues intentamos hacer que las cosas bueno que intentamos crear como ciclos para poder predecir el mercado vale así que muy importante este ciclo de bitcoin y creo que ya es todo que explicado aquí en en este vídeo espero que os haya gustado que se haya quedado claro pues cómo funciona pues todas estas noticias de china que tienen que ver con los longs abiertos que no hay que especular porque todo esto es gran es por las especulaciones esto la mayoría de los longs por gente que no tiene ni idea y por favor no especula y se estudia el proyecto y comprar y si no sabéis de trading no hagáis trading comprar la moneda y si seáis hotler ya está no hace falta que que estéis aquí porque al final de las inversiones de lo que se trata es de minimizar el riesgo no de maximizar las ganancias muy importante y hay que tenerlo en cuenta no maximizar las ganancias sino que minimizar el riesgo y es la manera en la que vas a ganar más dinero dinero rápido no existe vale solo existe un dinero lento y mucho dinero pero tiene que ser muy lento que se tiene que esperar el tiempo vale la paciencia es muy importante vale tanto en trading vale como en hotler claramente el riesgo en trading es mucho más elevado que el hotler vale pero también conlleva su riesgo porque esto es un mercado no regulado vale justo ahora se está regulando vale así que hay que tenerlo en contado esto y creo que nada más espero que se ha gustado el vídeo si os ha gustado pues me dejáis un like si no está sufrido por suscríos al canal darle a la campanita y no os preocupéis yo os voy a contestar a todos los comentarios sí que veo los comentarios vale y para la gente que quiere trading que he visto alguno que me han hecho por ahí que quiere trading pues seguirme en mis redes sociales es más aconsejable aquí también pues ya haré algún vídeo de trading pero es más aconsejable en mis redes sociales porque ahí es que estoy más activo vale y nada más los links a mis redes sociales siempre están aquí abajo en la descripción la caja de contar siempre está abierta para que me hagas preguntas y comentáis siempre luego vuestros comentarios y nada más nos vemos en el próximo vídeo